Porque es y será Para mí mi fruto prohibido Ocupada porque es casada Y eso me duele con toda el alma Diosito santo Tú que puedes Tenla conmigo Solo te pido Y te pido Que la traigas conmigo Diosito santo Tú que puedes Tráela conmigo Solo te pido Y te pido Que la traigas conmigo Y será Por siempre será Para mí mi fruto prohibido Ocupada Siempre ocupada Y eso me duele con toda el alma Diosito santo Tú que puedes Tráela conmigo Solo te pido Y te pido Que la traigas conmigo Diosito santo Tú que puedes Tráela conmigo Solo te pido Solo te pido Y te pido Que la traigas conmigo Todo te pido ¿Qué va America? ¡Qué va risulta! Yo me duele con la phenol Á assure Yo me duele conmigo Y yo дев Tm Amo